El proyecto surge de medir el grado de accesibilidad que tenía la universidad dentro de una cátedra que se llama Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos y a partir de ver eso decidimos qué podíamos aportar nosotros como futuros comunicadores para las personas con discapacidad. A través de ver distintos proyectos, que se habían distintas experiencias que se habían dado, decidimos plantear una revista parlante, que es como nosotros grabamos notas y la revista tiene secciones, distintas secciones, cada uno hace una nota distinta, está encargado de las distintas secciones como deportes, salud, educación y después tenemos unos que son informes o efemérides, que son como informes especiales que hacemos para distintas fechas. Eso lo grabamos en una radio y lo subimos a una página web accesible y hasta ahora tenemos cuatro números, tres que se han publicado y el cuarto que está en proceso de producción y edición. La idea surge de la revista como producto comunicacional que no convencional, para ese sector que quizás no quedaba inserto en los medios de comunicación tradicionales, si bien no es excluyente, todo el mundo puede acceder a la página, fue pensado con ese fin. Nos parece también re importante porque es como algo hecho por los estudiantes que van a ser futuros comunicadores y bueno, meter ahí lo social también, servir de algo a la comunidad también. Es una revista que se escucha. Sí, sí, es como por ahí cuando nosotros decimos revista parlante todos nos dicen, bueno, ¿cómo es? Está escrita en braille, pero no, en realidad es como una radio, pero tiene sus secciones. Nosotros tenemos una tapa donde presentamos las notas, tiene su editorial y después avanza las distintas secciones. Es como que te están leyendo una revista. ¿Qué han notado de este análisis de la accesibilidad en la Universidad Nacional de La Pampa? Nosotros comenzamos con ese proyecto, ahora nos estamos dedicando más a la revista, pero sí notamos que no hay medios, más cuando hemos tenido charlas con los chicos de la Escuela de Ciegos, nos dicen que no tienen productos como para ellos y que les parece una experiencia muy buena. Es un proyecto de extensión universitaria que trabaja con distintas organizaciones. ¿Cuáles son esas organizaciones? Estamos trabajando con crianza, solar y con la Escuela de Ciegos y Disminuidos Visuales de la ciudad. Fue más que nada por una cuestión que ellas les presentamos el proyecto y les pareció una muy buena propuesta y que les interesaba que los chicos participaran. ¿Cómo hace uno para acceder a la revista Parlante? ¿Dónde la puede descargar o dónde la puede ver? Nosotros tenemos una página web accesible que es contamosconvos.com y también tenemos una fanpage que es Contamos con Vos, Revista Parlante Pampeano.